¿Qué tal, Catalano? ¿Cómo le va? Buen día, mucho gusto. Hola, ¿qué tal? Bien, buen día. Gracias por habernos atendido. No, por favor. Yo digo, hay más jefe que policía. No, lo que tiene que haber, el jefe de policía comunal, que es el comisario de Pedro Martínez, yo soy el segundo de él, y en la estación de policía comunal, en la comisaría, está a cargo del subcomisario Méndez y su segundo, el subcomisario Gilavante. Ajá. ¿Usted, digamos, y cómo va a ser a partir de ahora el comisario Martínez y usted se van a repartir las tareas? ¿Cómo es administrativamente, Catalano? Martínez continúa siendo el jefe, yo lo reemplazaría en su ausencia, más que nada en los controles, en los controles de la operatividad de la dependencia, de la misma dependencia, y en los operativos. Más allá de la chanza que yo hacía recién, digo, tengo entendido que hay una nueva disposición por parte de la jefatura departamental, de que muchos de los jefes de las distintas dependencias deben hacerse cargo de servicios, llámese la custodia de una hinchada, el patrullaje en la ruta, etcétera, y piden un jefe a cargo. ¿Es también un poco eso por el motivo de su llegada a Varadero? Sí, en esos operativos que usted hace referencia, generalmente se pide a cargo un jefe superior, como sería Martínez, un comisario inspector, y yo estaría reemplazándolo en la dependencia, en su ausencia.